Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Buen día, ingeniero. ¿Cómo han pasado su San Juan? ¿Han saltado en la fogata o nada? Nada. ¿Nada? Bueno, ni modo, carácter. Buen día, jóvenes. Vamos a comenzar entonces la clase, aunque tenemos poca audiencia, ni modo, ¿no? Ok, vamos a ver estos temas, dos temas que también pertenecen al área del álgebra lineal y que ya ustedes seguramente lo dominan. Entonces, vamos a verlo rápidamente. ¿Cómo calcular el determinante de una matriz y la inversa de una matriz? Entonces, vamos a ver primero cómo calculamos el determinante por el método de Gauss. Entonces, básicamente, lo que hacemos para calcular el determinante es aplicar el algoritmo de eliminación de Gauss a la matriz de coeficientes A. Es decir, llevamos A a su forma triangular superior, U. Y después que tenemos ya la matriz triangular superior, utilizamos la fórmula que se demuestra en la figura, ¿cierto? Con esta formulita calculamos el determinante de la matriz de coeficientes A. Esta pi grandota es lo que se denomina productoria, y lo que hace en realidad es multiplicar los términos de la diagonal de la matriz, de la ex matriz de coeficientes, que se convirtió ya en una matriz triangular superior. Y acá tenemos el signo del determinante, que va a ser menos 1 elevado a la P, donde P es el número de permutaciones que se efectuaron en el proceso de eliminación de Gauss. Entonces, prácticamente lo único nuevo aquí es esta fórmula para calcular el determinante. Todo lo anterior, es decir, el proceso de eliminación, ya lo conocemos. Entonces, en el ejemplo que habíamos utilizado la clase anterior para resolver un sistema de ecuaciones, ahora vamos a calcular el determinante de la matriz de coeficientes A. Entonces, de la misma forma que hicimos en el ejemplo anterior, introducimos la matriz de coeficientes en la tabla, colocamos el nombre de cada fila en la columna de las operaciones, y empezamos primero eliminando la columna 1, haciendo las operaciones sobre la fila 2 y fila 3. Y finalmente, después de eliminar la columna 1, pasamos a eliminar la columna 2, haciendo solamente operaciones en la fila 3. Ok, entonces, una vez que ya hemos eliminado los coeficientes por debajo de la diagonal principal, ya nos queda esta matriz de acá, que es la matriz U, ¿cierto? Entonces, el determinante se va a calcular solamente utilizando el producto de los coeficientes de la diagonal. 2 por menos 0, 5 por 1. Y como no hemos hecho ninguna permutación, ¿no es cierto? P vale 0. Entonces, menos 1 a la 0 es 1. Y 2 por menos 0, 5 es menos 1. Y ese es el determinante, entonces, de la matriz de coeficientes de esta matriz A. Entonces, como ustedes pueden ver, es súper simple el cálculo del determinante, haciendo uso ya del algoritmo de eliminación de Gauss, ¿cierto? Suponiendo que ya lo hubieran programado, entonces, simplemente llamar ese algoritmo para calcular el determinante. Algo similar va a suceder con el caso del cálculo de la inversa. Entonces, lo que hacemos ahora es, en el cálculo de la inversa, lo vamos a colocar acá en forma esquemática, ¿no es cierto? El proceso de cómo calcular la inversa. Entonces, ahora, para calcular la inversa de una matriz A, utilizamos la matriz identidad, que la colocamos al lado, al lado de la matriz A, ¿no es cierto? Y eso se llama la matriz ampliada con la identidad. Entonces, una vez que tenemos la matriz ampliada, efectuamos el algoritmo de eliminación de Gauss sobre esa matriz ampliada. De manera que, al aplicar el algoritmo de eliminación de Gauss, la matriz A se va a convertir en una matriz A triangular superior U. Y lo que era la matriz identidad, se convierte a una matriz que la hemos denominado W, ¿sí? Que es, obviamente, resultado de las operaciones que se han hecho sobre la fila para llevar A a su forma equivalente U. Ok, entonces, después de la eliminación de Gauss, tenemos estas dos matrices, ¿no es cierto? Uno al lado del otro. Ahora bien, en realidad, lo que tenemos aquí son N sistemas de ecuaciones, ¿no? Cada una, cada sistema de ecuaciones va a estar constituido por la matriz U y con cada columna de W, ¿no? Conforman un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas van a ser, entonces, los coeficientes de la matriz inversa de A, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el primer sistema de ecuaciones sería la matriz U, ¿no? La matriz U, que la tenemos aquí, con la primer columna de W. Y las incógnitas de este sistema va a ser, entonces, la primer columna de la matriz identidad. Luego, el segundo sistema va a ser la matriz U con la segunda columna de W y las incógnitas serán los coeficientes de la segunda columna de la inversa. Y así sucesivamente, ¿no? La última matriz, el sistema sería la matriz U con la última columna de W y, por lo tanto, las incógnitas van a ser, entonces, los coeficientes de la última columna de la inversa. Fíjense que todas estas columnas que tenemos acá simplemente las agrupamos, ¿no? Para obtener la inversa. Nada más, la colocamos una al lado de la otra. Columna 1, columna 2, hasta la columna N. Y estas van a ser, entonces, las componentes de la inversa de A. que se van a determinar, ¿no? Cada uno de estos sistemas, cada uno de estos sistemas se van a resolver por sustitución reversiva, ¿no? Como ya U es una matriz triangular superior, entonces, todas las incógnitas que van a ser las columnas de la matriz inversa se resuelven por sustitución reversiva. Entonces, en este procedimiento para calcular la inversa por el método de Gauss, estamos reutilizando el código de eliminación de Gauss y el código de sustitución reversiva, ¿no es cierto? Entonces, aquí, prácticamente no hay nada nuevo, ¿no? Es simplemente reutilizar los algoritmos que ya hemos desarrollado para la eliminación de Gauss y para la sustitución reversiva. Muy bien, entonces, ahora vamos a calcular la inversa nuevamente de esta matriz A que vimos ahorita en el ejemplo del cálculo del determinante. Entonces, colocamos en nuestra tabla la matriz A y al ladito colocamos la inversa, perdón, con la matriz identidad, ¿no? Entonces, ambas matrices es lo que se denomina la matriz ampliada, ¿no? con la identidad. Ok, entonces, en el primer paso eliminamos la columna 1 de la matriz A haciendo operaciones sobre la fila 2 y la fila 2 y la fila 3. Como las operaciones son en toda la fila, obviamente que los coeficientes de la matriz identidad ya se modifican. luego de eliminar de eliminar la columna 1 eliminamos la columna 2 de la matriz A haciendo operaciones solamente en la fila 3. listo, ya al hacer operaciones entonces ya tenemos la matriz U que sería esta de acá, ¿no? esta de acá sería nuestra matriz U y la matriz W que es el resultado de hacer operaciones sobre la matriz identidad, ¿no? viene a ser el último, la última matriz en el paso 2. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es resolver tres sistemas de ecuaciones con la matriz U y con cada una de las columnas de W, ¿no es cierto? con la columna 1 de W vamos a obtener la columna 1 de la inversa, con la columna 2 de W obtenemos la columna 2 de la inversa y con la columna 3 de W obtenemos entonces la columna 3 de la inversa, que es lo que está a continuación, ¿no? entonces tenemos nuestro primer sistema, ¿no? que es U con la primer columna de W, ¿no es cierto? aquí está la primer columna y aquí está nuestra columna de W ok, las incógnitas, las incógnitas las vamos a poner en este formato para que quede más claro, ¿no? esta es nuestra matriz U y las incógnitas y las incógnitas son es la primer columna de la inversa entonces la vamos a llamar así 2 1 2 1 y a 3 1 y esto es igual entonces a 1 0 5 menos 0 5 menos 1 que si lo ponemos que si lo ponemos en el formato de ecuaciones en realidad van a ser vamos a poner en la forma de ecuaciones vamos a poner más aquí lo vamos a poner acá sería a 1 1 aquí sería a 2 1 a 3 1 igual a 1 acá sería a 2 1 a 3 1 igual a menos 0 5 y acá finalmente sería a 3 1 igual a menos 1 entonces de esta primera de esta última ecuación perdón por sustitución reversiva determinamos el valor de a 3 1 que es lo que hemos hecho acá nos subimos con ese valor de a 3 1 a la ecuación inmediatamente superior y de ahí despejamos el a 2 1 que es lo que hemos hecho aquí que nos da 0 con esos dos valores de a 2 1 y a 3 1 nos subimos a la primera a la primera ecuación y de ahí despejamos el a 1 entonces tenemos acá tendríamos la primer columna de de la inversa que sería entonces 1 0 menos 1 es un vector no la columna de la inversa va a ser un vector columna ok vamos a borrar esto listo ya tenemos entonces la primera columna de la inversa entonces ahora nos pasamos a resolver el segundo sistema que va a ser con la segunda columna de W ¿no es cierto? que es la que tenemos acá ¿no? la segunda columna de W 0 1 1 0 1 1 lo mismo acá tenemos entonces solo que nuestras incógnitas ahora ya van a ser la segunda columna de la inversa es decir aquí va a estar el A1 2 el A2 2 y el A3 2 que es A2 2 A3 2 A3 2 igual entonces vamos a tener de esta manera ¿no es cierto? entonces de la última de la última fila de la última ecuación simplemente despejamos el A3 2 ¿no? que va a ser 1 con ese valor nos subimos a la fila inmediatamente superior y despejamos A2 2 en este caso nos dio menos 1 ¿sí? y con esos dos valores nos subimos a la primera ecuación y despejamos el A1 2 y así obtuvimos la columna 2 de la inversa ¿no? que va a ser 0 menos 1 1 entonces ya tenemos el vector anterior era el el I1 ¿no? que lo habíamos calculado y que nos dio 1 0 menos 1 ¿no? ya tenemos las dos primeras columnas de la inversa entonces vamos a borrar esto y nos pasamos a la última sistema para resolver la última columna de la inversa entonces en el tercer sistema ya va a ser con la columna 3 de W ¿no? la columna 3 de W 0 0 0 1 0 0 1 entonces acá va a ser las incógnitas van a ser ahora ya la la columna 3 de la inversa es decir aquí vamos a tener el A1 3 el A2 3 y el A3 3 A2 3 A3 3 y A3 3 ¿no? entonces tenemos este sistema de ecuaciones entonces de la última ecuación despejamos el A3 3 que va a dar 1 con ese valor nos subimos a la segunda a la segunda ecuación y despejamos el A2 3 que nos da 1 también ¿no? con esos dos valores nos subimos a la fila 1 y despejamos el A1 3 que nos da menos 1 entonces ya tenemos nuestros tres vectores ¿no? el el vector columna el primer vector columna que nos daba ¿cuánto era? 1 0 menos 1 1 0 menos 1 luego tenemos el vector de la columna 2 que nos dio 0 menos 1 1 y finalmente en este paso calculamos la tercera columna de la inversa que nos dio menos 1 1 1 ¿sí? entonces simplemente es agrupar ahora estos tres vectores ¿no es cierto? colocarlos uno al lado del otro y ya tenemos la inversa ¿no? entonces la inversa quedaría si la coloco aquí la inversa de A va a ser 1 0 menos 1 0 menos 1 1 y 1 menos 1 perdón 1 listo esa sería nuestra inversa que la hemos colocado ahí ¿no es cierto? entonces el procedimiento de Gauss para calcular tanto el determinante como la inversa es simplemente la reutilización de los dos algoritmos que ya conocemos ¿sí? un procedimiento bastante simple y por lo tanto estamos aprovechando ¿no? algoritmos que ya conocemos para objetivos diferentes eso en programación orientada a objetos creo que se denomina polimorfismo ¿no es cierto? cuando utilizamos un mismo algoritmo para resolver varios tipos de problemas diferentes ok algo que no se hubiera entendido hasta aquí me comentan no hay dificultades la transmisión está está buena ¿se ve todo? sí se entendía bien muy bien ok entonces vamos a hacer un ejemplito un ejercicio ahora a mano para que lo hagamos todos con nuestras calculadoras ¿sí? entonces vamos a dejar de presentar esta página y vamos a abrir nuestra pizarrita ok oh ok ya se ve la pizarra no es cierto me confirman dinero perfectamente entonces vamos a inventarnos ahorita una matriz cualquiera entonces vamos a decir nada la matriz de coeficientes a vamos a ver digamos que sea 1, 5, 2, 9, 1, 3, 6, 2, 3 ok espero que no sea si el determinante nos diera cero ya sabemos que es una matriz que no tiene inversa ok entonces queremos calcular calcular el determinante determinante de la matriz a y la inversa y vamos a calcular entonces la inversa ok entonces procedemos al calc entonces lo primero que tenemos que hacer es la eliminación de gauss como vamos a calcular no solamente el determinante sino también la inversa entonces vamos a trabajar ya directamente con la matriz ampliada para resolver los dos temas de un solo saque bueno casi de un solo saque entonces vamos a generar acá nuestra tablita vamos a hacer primero la matriz vamos a hacer primero la matriz de coeficientes a y la matriz la matriz identidad la vamos a poner acá al ladito y las operaciones ok vamos a trabajar con tres cifras significativas solamente para no llenar la tabla con dígitos vamos a trabajar entonces con tres cifras significativas entonces acá tenemos la primera columna es el paso la matriz de coeficientes a y acá colocamos la la identidad la matriz identidad y en la última columna las operaciones entonces comenzamos reescribiendo la matriz a tal cual está algo importante es que las las permutaciones de fila todas las operaciones que hagamos tienen que estar dentro de esta tabla si nosotros hacemos una permutación de fila digamos permuto la fila 2 con la fila 1 para colocar digamos el mayor coeficiente en la posición del pivote pero fuera de esta tabla ya vamos a tener una matriz inversa de otra de otra matriz ¿no es cierto? y el determinante también va a tener un signo diferente entonces tenemos que hacer todas las operaciones dentro de esta tabla ¿sí? ok entonces continuamos la fila 2 y finalmente la fila 3 va a hacer 0,2,3 y acá va a ser 0,0,1 perfecto entonces tenemos ya nuestra nuestro paso inicial ¿sí? ok entonces observamos que en la posición del pivote el coeficiente no es mayor a los coeficientes que están por debajo ¿no es cierto? por lo tanto tenemos que hacer entonces una permutación ¿quién con quién? la fila 1 con la fila 2 ¿no es cierto? entonces vamos a permutar y vamos a colocar el mayor coeficiente en valor absoluto aun cuando fuese con signo negativo lo colocamos siempre en la posición del pivote ok entonces acá vamos a colocar el paso 1 pero como no vamos a hacer eliminación le colocamos un apóstrofe para indicar que vamos a hacer permutación ¿qué permutación vamos a hacer? vamos a colocar en la fila 1 la fila 2 en la fila 2 vamos a colocar la fila 1 y la fila 3 queda tal cual entonces pasamos la fila 1 la fila 2 a la posición de la fila 1 inclusive ¿no es cierto? la fila de la matriz identidad y la fila 3 permanece como estaba ok entonces ahora ya vamos a eliminar la columna 1 entonces colocamos paso 1 ya sin el apóstrofe porque vamos a eliminar la columna 1 entonces la fila 1 ya no se modifica ya es la fila del pivote ¿cierto? entonces el pivote va a ser el coeficiente ahora en la posición 1 1 y las operaciones se van a hacer en la fila 2 y en la fila 3 entonces ¿qué operaciones vamos a hacer en la fila 2? le vamos a restar a la fila 2 la fila 1 multiplicado por un coeficiente que se determina dividiendo el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote ¿cierto? entonces va a ser un noveno y en la fila 3 le vamos a restar también en la fila 3 la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote ¿cierto? entonces va a ser 6 novenos o 2 tercios ¿no? esos coeficientes multiplicativos el 1 sexto y el 6 noveno ya los podemos colocar en en la memoria ¿no? entonces yo un noveno lo coloco en A y 6 novenos lo coloco en B perfecto entonces ahora ya se me generan estos dos ceros en la columna 1 ¿bien? y continúo haciendo operaciones en la fila 2 y en la fila 3 entonces por ejemplo el elemento 2,2 va a ser 5 menos 1 por el coeficiente A ¿no? y eso nos da 4,89 espero que me estén siguiendo con sus calculadoras por si no equivoco ¿ya? luego va a ser 2 menos 3 por el coeficiente A y eso nos da 1,67 luego tenemos 1 menos 0 va a ser 1 ¿no? y en el siguiente va a ser 0 menos 1 por el coeficiente nos va a dar el negativo del coeficiente ¿no? entonces va a ser 0 menos menos A ¿no es cierto? entonces va a ser menos 0 111 y acá va a ser 0 menos 0 0 ¿no es cierto? entonces 0 ok ahora hacemos operaciones en la fila 3 entonces tenemos 2 menos 1 multiplicado por 6 novenos ¿sí? entonces ¿cuánto va a ser? 2 menos 1 veces B que yo lo tengo almacenado en B el 6 novenos nos va a dar 1,33 3 luego tenemos 3 menos 3 por el coeficiente ¿no es cierto? entonces va a dar ¿cuánto? 3 menos 3 veces B 1 acá me dio 1 exacto acá en la siguiente columna va a ser 0 menos 0 multiplicado por cualquier cosa nos da 0 ¿no es cierto? el siguiente va a ser 0 menos 1 multiplicado por 6 novenos nos va a dar ¿cuánto? 0 menos 1 por B nos da menos 0 667 trabajando con tres cifras significativas y aplicando las reglas de redondeo y finalmente la última columna va a ser 1 menos 0 queda 1 muy bien ya terminamos el paso 1 pasamos al siguiente paso ahora nos vamos a eliminar la columna 2 para eso tenemos que fijarnos que el elemento que está en la posición del pivote tiene que ser el mayor de su columna siempre mirando hacia abajo entonces 489 obviamente es mayor que 1.33 entonces no hay necesidad de hacer permutación de fila entonces directamente vamos a eliminar la columna 2 entonces copiamos la fila 1 que ya no se modifica y ahora también la fila del pivote ya tampoco se modifica entonces la copiamos y solamente vamos a hacer operaciones en la fila 3 entonces le vamos a restar a la fila 3 la fila 2 ahora que es la fila del pivote multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote entonces va a ser 1.33 dividido entre 4.89 y eso y ese coeficiente lo guardamos en la memoria de nuestra calculadora yo lo voy a guardar en C ok entonces ahora hacemos operaciones solamente ya en la columna 3 ¿no es cierto? entonces va a ser 1 menos 1.67 multiplicado por este coeficiente entonces va a quedar ¿cuánto? 1 menos 1.67 veces C y eso nos da 0.546 luego hacemos 0 menos 1 multiplicado por este coeficiente ¿va a ser cuánto? 0 menos 1 por ese coeficiente nos da menos 0.272 luego hacemos menos 0.667 menos menos 0.111 por este coeficiente o sea va a ser 0.667 menos con menos se hace más veces C y eso nos dio menos 0.637 y finalmente hacemos 1 menos 0 multiplicado por cualquier cosa nos da 1 ¿no es cierto? listo hasta ahí llegó el proceso de eliminación de Gauss ¿no? que es común es común al cálculo del determinante de A y al cálculo de la inversa de A entonces primero vamos a calcular el determinante ¿no es cierto? de la matriz de coeficiente de A entonces ¿cuántas permutaciones se hicieron? número de permutaciones ¿cuántas permutaciones se hicieron en este proceso de eliminación de Gauss? solamente una ¿no? una permutación que es donde está el apóstrofe ¿no? esa apóstrofe me indica entonces ese apóstrofe viene a ser también un contador ¿no es cierto? que se tome cuenta las permutaciones ¿sí? ok entonces P vale 1 y nuestra fórmula del determinante es determinante de la matriz de coeficiente A es menos 1 elevado a la P por la productoria ¿no es cierto? de los coeficientes de la diagonal de U ¿sí? entonces vamos a tener menos 1 elevado a la 1 por el producto de 9 ¿no es cierto? por 4.89 y por 0.546 entonces ¿cuánto me da el determinante de A? 9 por 4.89 por 0.546 24.0 y menos 1 elevado a la 1 menos ¿no es cierto? entonces va a quedar menos 24.0 con 3 cifras significativas va a ser ese el resultado ¿están de acuerdo? hasta ahí lo he hecho bien a ver quiero 24.24 24.24 24.24 te dio a ver 9 por 4 89 por 0 546 a mí me da H24 nomás ¿no? 0 29 46 sería ¿no? yo había ingresado algo mal ya me salió eso ya perfecto y el signo menos entonces viene de menos 1 elevado a la 1 ¿no es cierto? ok ahora calculamos la inversa ¿no? inversa de la matriz A entonces ¿cómo hacemos? tenemos la matriz U la vamos a colocar acá aparte la vamos a reescribir otra vez ¿cuál va a ser U entonces? va a ser la última matriz que está en el paso 2 ¿no? 4 89 1 67 0 0 0 546 6 y la matriz W ¿no? que es también esta de acá ¿no? esa de aquí va a ser W entonces tenemos 0 1 0 1 menos 0 111 0 menos 0 2 7 2 menos 0 6 37 1 listo ya tenemos la matriz U y la matriz W entonces la matriz U con cada columna ¿no es cierto? está la columna 1 la columna 2 y la columna 3 de W ¿no? entonces con cada columna de W se conforma un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas de ese sistema son las columnas de la matriz de la matriz inversa de A entonces nuestro primer sistema vamos a ir sistemáticamente el primer sistema que va a ser entonces U donde las incógnitas son la primera columna de la inversa y lo igualamos a la primera columna de W ¿no es cierto? entonces acá fíjense este 1 nos están indicando que son las es la columna 1 ¿no? tanto de la inversa como de W entonces vamos a colocar la matriz y vamos a copiar mejor para no reescribirla esa es la ventaja de trabajar con en una pizarra digital ¿no es cierto? y podemos simplificar algunas cositas entonces ya tenemos acá aquí le adicionamos entonces nuestras 3 incógnitas que va a ser 1 1 2 1 y 3 1 ¿no es cierto? la primera columna de la inversa y nuestras incógnitas van a ser perdón nuestro primer vector de W 0 1 menos 0 2 7 2 ok entonces aquí es como que tuviéramos fíjense lo voy a poner acá chiquitito ¿no? este está multiplicando a 1 1 este a 2 1 este a 3 1 aquí va a estar a 2 1 a 3 1 y aquí a 3 1 ¿cierto? entonces de esta última ecuación solamente tenemos la incógnita a 3 1 entonces despejamos a 3 1 de esta última ecuación ¿no? que es el proceso de sustitución reversiva ¿no? entonces de la fila 3 vamos a poner acá de la fila 3 despejamos a 3 1 que va a ser igual a menos 0 2 7 2 dividido entre 0 546 que pasa al otro lado a dividir entonces va a ser menos 0 2 7 2 dividido entre 0 546 y eso da menos 0 498 luego de la fila 2 despejamos el a 2 1 que va a ser igual acá ya tenemos 1 del lado derecho por lo tanto vamos a tener acá 1 este coeficiente que está aquí pasa que está multiplicando a a 3 1 pasa al otro lado con signo cambiado ¿no? entonces va a ser menos 1 67 que multiplica a 3 1 que ya conocemos su valor y que vale 0 498 y el coeficiente que está multiplicando a 2 1 pasa a dividir al otro lado entonces va a ser 4 89 entonces haciendo operaciones nos va a dar ¿cuánto? 1 más 1 67 por 0 4 98 dividido entre 4 89 nos da 0 3 75 espero que ustedes estén haciendo los cálculos para que me ayuden por si me equivoco a mí me salió lo mismo perfecto entonces ahora nos subimos a la fila 1 y despejamos de ahí el A11 entonces tenemos el 0 del lado derecho pasa el 1 con signo cambiado y que multiplica al A21 que acabamos de calcular que vale 0 3 75 el 3 pasa con signo cambiado al otro lado menos 3 que multiplica al A31 que vale menos 0 498 y todo eso está dividido entre el coeficiente que multiplica a A11 que es el 9 entonces haciendo operaciones nos va a dar ¿cuánto? va a ser menos 0 3 7 5 0 punto 124 bien se me ganaste carácter 0 124 correcto entonces fíjense que acá ya tenemos la primer columna de la inversa ¿no? que van a ser estos tres coeficientes 0 124 0 3 7 5 y menos 0 4 98 la primera columna de la inversa ya está calculada otra ventaja de este método es que podemos calcular cualquier columna de la inversa independientemente no el cálculo de esta primera columna no depende de calcular la segunda ni la tercera o el cálculo de la segunda no depende de calcular la primera son independientes podemos calcular cada columna de manera independiente eso tiene algunas ventajas a veces cuando algún tipo de problema solamente nos soliciten calcular una de las columnas de la inversa ok nos vamos al segundo sistema donde ahora el segundo sistema va a ser la matriz U con donde las incógnitas ahora son la segunda columna de la inversa y es igual a la segunda columna de doble B cierto entonces vamos a a copiar esto todo esto de aquí mejor más facilito copiamos eso y lo pegamos acá no no copio a ver volvemos a copiar está muy pegado parece ahora sí ahora sí perfecto entonces ya tenemos solamente le vamos a cambiar los subíndices entonces tenemos acá ahora ya va a ser el subíndice 2 cierto en vez de 1 ya va a ser el subíndice 2 2 2 2 2 y esta columna de acá ya no va a ser esta no está la primera columna de W entonces colocamos ahora la segunda columna de W que era cual 1 menos 0 111 06 37 1 menos 0 111 menos 0 6 37 creo que es eso eso perfecto entonces nuevamente por sustitución reversiva me voy a la fila 3 y despejo el coeficiente ahora a 3 2 que va a ser igual a menos 0 6 37 dividido entre 0 546 y eso me va a dar cuánto pasa menos 1 17 eso en enero perfecto nos subimos a la fila 2 y despejamos de ahí el a 2 2 que va a ser entonces menos 0 111 menos 1 67 que multiplica a menos 1 17 ahora y todo eso dividido entre 4 89 entonces va a ser 0.38 0.38 8 en realidad como estamos trabajando con 3 cifras significativas sería 0.377 ¿no es cierto? con 3 cifras luego nos subimos a la fila 1 y de ahí despejamos el a 1 2 que va a ser 1 1 que multiplica a 0 377 y el 3 que multiplica a menos 1 17 todo dividido entre 9 entonces va a dar cuánto 0.459 eso correcto 0.459 entonces ya tenemos acá fíjense la la columna 2 de la inversa ¿no es cierto? 0.459 0.377 y menos 1.17 y es la columna 2 de la inversa entonces nos vamos al tercer sistema ahora para calcular la tercera columna de la inversa entonces tenemos la matriz U la columna 3 de la inversa que es nuestra incógnita y la tercera columna de W ¿no? entonces volvemos otra vez copiar esto y lo pegamos ¿no? perfecto esto lo llevamos un poquito más para arriba y cambiamos ahora los subíndices ¿no es cierto? de A vamos a cambiar esto ya va a ser ahora 3 la columna 3 y los coeficientes obviamente también se modificaron ¿no? ya van a ser los coeficientes de la tercera columna de W ¿dónde está? 0.01 ¿no es cierto? la tercera columna de W ¿no es cierto? o sea que va a ser 0.01 ¿listo? entonces utilizamos nuevamente el algoritmo de sustitución reversiva nos vamos a la fila 3 y de ahí despejamos el A33 que va a ser ahora 1 dividido entre 0 546 ¿cuánto da eso? 1,83 si es que no me hubiera equivocado sí, sale eso eso es ¿no? nos subimos a la fila 2 y de ahí despejamos el A23 que va a ser 0 menos 1 67 y que multiplica a 1 83 dividido entre 4 89 entonces eso va a ser ¿cuánto? menos 1 67 por 1 83 dividido entre 4 85 menos 0 625 correcto menos 0 625 y finalmente de la fila 1 despejamos el A13 que va a ser 0 menos 1 por menos 0 625 menos 3 por 1 83 y todo dividido entre 9 no se va a hacer cuánto menos 3 por 1 83 menos 0.541 perfecto perfecto 0 541 y esta ya es la columna 3 de la inversa entonces va a ser 0 541 menos 0 625 y 1 83 entonces la inversa va a ser la inversa va a ser simplemente o simplemente copiar estos 3 ¿no es cierto? estos 3 vectores y colocarlos unos al lado del otro dentro de la inversa ¿no? a ver vamos a colocar acá la inversa entonces va a ser igual a vamos a copiarlos copiamos y nos venimos acá y pegamos quedó muy grande pero no importa volvemos a copiar esto de acá caramba tenemos la segunda columna y finalmente la tercera columna ya la escribimos aquí en directo más fácil ¿no? menos 0 541 menos 0 6 25 y 1 83 listo ya está resuelto el problema de nuestra inversa ¿qué les parece? facilingo ¿no es cierto? procedimiento y si lo programamos ¿no es cierto? el algoritmo de eliminación de Gau y de sustitución reversiva entonces podemos ya resolver sistemas de ecuaciones calcular determinante y calcular inversa entonces los tres problemas de un solo saque y con reutilizando los algoritmos ok ahora obviamente que si nosotros multiplicamos A por su inversa nos tiene que dar la matriz identidad ¿no? eso ya se los dejo a ustedes que lo verifique como hemos trabajado solamente con tres cifras significativas obviamente que los el producto de A por su inversa nos va a dar aproximadamente la matriz identidad ¿no? entonces si quisiéramos verificar que lo hemos hecho bien tendríamos que multiplicar A por su inversa y eso nos tiene que dar la matriz identidad nuevamente ¿no? entonces se los dejo a ustedes para que lo verifiquen ahí en casa tranquilos y me comentan la siguiente clase ok jóvenes vamos a quedar por ahí vamos a detener ya la grabación ¿no?